Son las 6 de la tarde con 7 minutos, ya estoy con Pedro Lachea, el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias para hablar de un tema que quizás ustedes no conocen, yo la verdad hasta hace 4 horas no me había enterado pero sí que preocupa, ¿por qué? Porque en nuestro país hay 11 millones de personas que laboran en la informalidad y esto evidentemente le está pasando factura al PBI que ha presentado una baja, una caída importante y también la falta de empleo, hay un desempleo ahora que ha crecido solamente en la capital en un 22% y esto se traduce en 62.000 personas que ahora mismo están sin chamba. Muchas gracias por venir, Pedro. A ver, el empleo formal es un tema que evidentemente en nuestro país ya es casi una utopía porque la gente que forma parte de este grupo privilegiado es un porcentaje muy pequeño de nuestra población tomando en cuenta que hay 11 millones de personas que laboran de manera informal. Se han tratado de encontrar mecanismos, soluciones, la ley Pulpín que fue choteada y no hay nada hasta el momento que pueda de una u otra manera revertir esta situación. ¿Qué hacer entonces? Fíjate, definitivamente lo que tú dices es cierto, además de esto la industria viene cayendo pero si vamos al tema laboral, este es un tema que lo hemos llevado hasta la OIT el Perú es uno de los países que tiene los mayores costos laborales de la región o sea, tú por cada sol que pagas de salario tienes 59% más, o sea 59 centavos más que pagar a la persona que tienes contratada. Muchas veces ni siquiera la recibe el trabajador. Como tú dices también es una minoría, no estás hablando de la gran mayoría de peruanos. Esto es tremendamente el convulgante, las leyes nosotros venimos advirtiendo ya desde hace un tiempo que la legislación laboral peruana es una de las más rígidas y costosas a nivel mundial. Claro, lo que pasa es que en realidad es tan alto el nivel de desempleo que el empresario se ve ante una situación donde de todas maneras va a resultar ganador porque si a mí esta persona me representa un costo mayor si es que ingresa a planilla y tiene que acceder por ley a todos sus derechos, es mucho mejor hacer mi casting o hacerle entrevista a estos cuatro o cinco que están desesperados y que no tienen ningún problema en presentarme un recibo por honorario o una factura. No, es más delicado que esto. Si nosotros vemos la informalidad en todos los sectores de la economía llegas a tener en la agricultura 98%. O sea, hay sectores en los cuales no hay capital invertido, no hay productividad. La productividad en los sectores peruanos, si tú quitas, no me vas a creer, 300 primeras empresas del Perú, son los 50% de la recaudación nacional. Después la siguen 580 mil. Entonces cuando se habla del empleo en términos teóricos, creemos que estamos en Alemania. No, estamos en un país a donde hay poca capitalización y por lo tanto la productividad es muy baja. Entonces cuando se habla del salario mínimo, estamos hablando de disparar en el aire. Es como que nos den ahora mismo la posibilidad de, vamos a robar la ley de la gravedad y salimos caminando por la ventana. Bueno, se está hablando con relación al tema de la remuneración mínima vital que uno de los grandes anuncios de Día Tumala sería incrementarlo hasta 850 soles. Yo creo que eso no afectaría sino a una proporción mínima porque en el mundo de la informalidad tú puedes poner el salario mínimo donde quieras. Van a seguir pagando lo que el mercado dé y lo que la productividad dé. Hoy día si tú ves, por ejemplo, nosotros hemos hecho cálculos de productividad que es una pena pero podríamos pasear, en que la minería, por ejemplo, es el único sector que tiene 60 veces la productividad del agro. Si tomamos la actividad del agro como uno y vamos a ver que todos los sectores pueden ser 20, 10, 15, 8, 9 veces. Entonces cuando tú tienes ese tipo de productividad, tú tienes que pagar acorde a la productividad si no, no vas a invertir. Ah, no, de acuerdo, pero estamos hablando de una actividad como la minería que genera muchísimos conflictos por un mal manejo ya político cuando se debería de centrar la atención de las autoridades en este tema porque es el que más productividad genera. El que más productividad genera, el que más jala. Hoy día una de las caídas de la industria es que nosotros somos 47% de todo lo que demanda la minería y lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo. La minería en el Perú ha logrado eslabonarse con la oferta interna. Hoy día la Sociedad Nacional de Industrias, el sector metalmecánico que logró exportar 700 millones de dólares en el año 2009 en equipos mineros que los hemos desarrollado para la minería local. Este sector viene cayendo y este es uno de los sectores que más está perdiendo mano de obra. Entonces hoy día cuando se para los proyectos mineros es un 1% del territorio nacional, pero acá viene una interesante cosa que se para con eso. Tú estás parando la industria, estás parando los servicios, estás parando... Y lo que es más grave, más grave, es que no se está recogiendo moneda extranjera y sube el dólar. ¿Quién es el más afectado por el dólar? El que tiene que comprar fideos, el que tiene que comprar pollo, el que tiene que comprar pan, el que tiene que comprar pasajes porque el combustible también es en dólares. Es cierto, una población de 30 mil personas puede tener sus expectativas y derechos, pero 30 millones de peruanos también necesitan... Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál sería la primera medida si estuviese dentro de tus facultades que implementarías para hacer un cambio que al menos pueda detener esta situación que es grave, que es preocupante, hasta el nuevo aviso? Mira, yo lo que creo que acá el planteo de las fórmulas que están tienen que revisarse. Yo creo que acá tiene que haber una actividad más proactiva de parte del Estado en que entiendan las comunidades lo que está pasando. Si vamos, por ejemplo, al convenio de la OIT de Pueblos Autónomos, los pueblos autónomos tienen derechos que se reconoce internacionalmente siempre y cuando la negociación sea de buena fe. En muchas de estas negociaciones no hay buena fe. Entonces, ahí tú tienes un problema que tienes que comenzar a trabajar las cosas de una manera tal que se hable de guerra y que vean, o sea, se saca en cara una minería de hace 30 años para una realidad minera de hoy día. Pero, ¿por qué hablo de minería? Porque eso está afectándonos a la industria. Está afectándonos a todos los peruanos. O ese es el plan de algunos. No, por eso ustedes plantean una reforma de Estado, pero para eso se requiere de tiempo, este gobierno ya está de salida, pero sobre todo de voluntad política. Totalmente. Yo creo que el reto que tiene el gobierno ahora, hoy, o cuando habla el presidente, es tratar de implementar lo que quiso hacer y no ha podido hacer todavía. ¿Por qué? Porque acá hace meses comienza la campaña electoral y este es un gobierno de salida. Y acá tiene que tener mucha inteligencia de reforzar y tratar de dejar las cosas ordenadamente. Igualmente al Congreso también tiene que pensar que algunos de ellos van a hacer gobierno. Por eso, y ahora estamos a punto de que se elija una nueva mesa directiva. El nuevo presidente o presidenta del Congreso va a tener que darle seguramente prioridad a este tipo de situaciones para legislar en función a unas cifras, a unas estadísticas que hablan de 11 millones de personas que laboran de manera informal y de un desempleo que ha crecido en 22% y estamos hablando de 62 mil personas. ¿Cuántos o cuántas de ellas son cabezas de familia? Claro, y esto es muy serio porque hay gente que ya había logrado un consumo en que tenía posiblemente un mayor nivel de ingresos, una mayor necesidad de gastos. Quien ha logrado tener un empleo estable ha podido endeudarse para una casa, para comprar los equipos que requieren los colegios de los hijos. Entonces, estas caídas son tremendamente complejas, tremendamente duras. Y si viene cayendo el porcentaje de crecimiento de la industria nacional ya por nueve meses, es decir, por favor, cuidado. No solamente son 30 mil personas acá, 40 mil personas allá, son 30 millones de peruanos. Lo que es más increíble, la mayor población que está expuesta a pobreza está en Lima. 1.700.000 pobres extremos. Lima es quien tiene la mayor pobreza del país hoy día. Entonces, hoy día, parar proyectos de este tipo es no tener conciencia, no tener sensibilidad social de lo que necesita el país. Por lo tanto, ¿qué expectativas tiene o deberían de tener todos los que están relacionados al tema de la industria con relación al mensaje próximo de Oriana Palla? Nosotros creemos que políticamente tiene que tomarse ya en camino definitivo lo que se pensó hacer el año pasado, porque presupuestos hay, la ejecución presupuestal sobre la inversión pública es tremendamente preocupante, porque la tendencia es terriblemente a la baja. La inversión pública ha caído y sigue cayendo. Entiendo que la inversión privada pueda caer porque son... Pero como suele suceder, digamos. Claro, porque la inversión privada tiene dos componentes, riesgo e incertidumbre. El riesgo es que yo decido invertir en un país. Incertidumbre es que ya no sé lo que está pasando. Y todo el mundo piensa que el inversionista es un industrial como yo, que hace la inversión. No, las grandes inversiones responden a grupos, a grandes asociaciones de fondos en que hay responsabilidad del manejo. Entonces a la primera que no saben leer el entorno, se van. Sí, pues no, y aquí hay un asunto que también es preocupante, porque en el aumento del desempleo estamos hablando de un grupo de jóvenes que representan el 32%, lo cual implica que más de 42.000 jóvenes menores de 24 años, chicos que están terminando la universidad o ya la acabaron, se adicionaron al conjunto de desocupados en la capital, solamente en Limas. Claro, había salido la ley Pulpín, que tenía una serie de problemas, esta fue derogada. ¿Y qué otra alternativa apareció para encontrar la salida? Bueno, Juliana, nosotros venimos advirtiéndolo. Este es un cuadro que si lo ve el televidente, la línea roja muestra... ¿A esta cámara? A esta cámara de acá. Ah, no, 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 a esta, perdón. A esta de acá. La línea roja muestra que el Perú es el país más costoso en temas laborales. Ahí está, Perú, 59, seguido por Argentina, 54,3, Brasil, 53,6, Colombia, 53, Nicaragua, Bolivia, México, Ecuador, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Chile, etc. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Cuando tú tienes esos costos, no vas a incrementar trabajadores. Entonces, nosotros ya veníamos advirtiendo hace años, pedido tres o cuatro, ya lo veníamos diciendo, los jóvenes son los que van a sufrir. Por eso cuando la legislación laboral es muy rígida, cosa que ha pasado en Europa, los primeros que sufren son los jóvenes, porque no sigue entrando inversión. Lo que el Perú tiene que pelear es porque entre más inversión. Pero para que entre inversión, Pedro, lo que tiene que haber es una estabilidad a nivel económico, sobre todo, pero también político. Y institucional. Exactamente, porque si yo tengo una empresa en Colombia y digo, en Perú esto puede funcionar muy bien, quiero que ese país donde yo voy a llegar con mi plata, con mi capital, me dé las garantías de que al menos voy a poder desarrollar mi empresa y empezar a chambear de manera tranquila. No, y que el marco al cual yo voy funcione. Por ejemplo, hoy día tú quieres tender la tubería de gas del Cusco a Moqueo. Cada distrito tiene exigencias de un país. Sí, no, claro. O sea, necesitas cuatro mil trámites, de los cuales posiblemente son cuatro que tienes que repetirlo unas, ¿qué? Mil veces. Sí, hay un tema burocrático también que no cambia y que está... Entonces, yo creo que el reto que se impuso el gobierno de quitar la tramitología, de invertir, de mejorar las posibilidades para que las inversiones se realicen, en lo que va de este año no puede cambiar de política. Porque cambiar de política significaría seis meses más. No, claro. Se acabó el gobierno. Además, inversiones que vengan y que existan leyes que regulen, por ejemplo, el tema de la contratación. Puedes venir con tu gente, pero tienes la obligación de contratar tal número, tal porcentaje de empleados peruanos para darle también oportunidad a este grupo de chicos que representan hoy día el 32% de los desempleados solamente en Lima. Por eso, Juliana, yo lo he visto en ICA, cómo subió el sueldo, cómo salieron los salarios. Han ido subiendo, 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 subiendo. ¿Por qué? Porque venía entrando la inversión, la inversión, la inversión. Entonces tú, hoy día, cuando quieres pagar algo, te dices, bueno, es esto más esto más esto, si quieres, porque si no, no voy. Ah, no, claro. Entonces, ese es el verdadero poder del trabajador. Cuando la inversión hace que las alternativas que él tenga, crezcan. No, y yo te exijo que me pongas en planilla porque yo quiero tener CTS, porque yo tengo la gratificación y yo valgo cómo trabajar. Y además de eso, el almuerzo y transporte. Ah, totalmente. Entonces, esa es la ventaja que tiene cuando la inversión viene. Sí, pues. Lo que estamos viviendo es lo que nosotros prohibimos. Un país caro, inflexible, hace que el inversionista se detenga porque no sabe a qué atenerse. Claro, y quienes sufren, digamos, o tienen que recoger los platos rotos, todos los que no les queda otra salida que acceder a un trabajo con unas condiciones paupérrimas, porque es eso o nada. Por eso, estos, por ejemplo, en estos casos de los proyectos mineros, ¿en qué ha determinado? Caída en la demanda industrial y a la hora de que faltan dólares, ¿quién es el que paga los platos rotos? ¿Quién tiene que comprar un pollo? ¿Quién tiene que comprar un fideo? ¿Quién tiene que comprar un pan? Esa es la gente que se va a afectar. Esa es la gente que le va a ir mal. Ahora, que esto lo estén haciendo conscientemente estos señores que están deteniendo. Oye, pero ya hay profesores de economía ahí, hay decanos de facultades. Regresamos. Falta de fe, falta de voluntad. Entonces, ¿qué cosas es lo que se están haciendo? Señores que están, todo lo que yo respeto totalmente, que una comunidad tiene derecho a protegerse, a hacer sus cosas bien. Pero no aclamar errores del pasado, detener el país y que precios relativos que van a afectar a la gente más pobre terminen comenzando a subir. Entonces, tú dime, el pan antes que es importado el trigo, el pollo es maíz importado, producto ensamblado. Entonces, ¿qué hace el hombre que compraba antes a 2.60, estaba el dólar, ahora estamos a 3... ¿Cuánto? 15, ¿no? 14, por ahí. Por camino llegar a 3.20, 3.30. Entonces, ¿quién es el que finalmente termina siendo afectado por esta exacerbación de derechos que justamente puede tener un grupo de peruanos? Totalmente de acuerdo. Pero tienen que ellos que ver y la buena fe y manejar las cosas de una manera razonable para que los 30 millones de peruanos no nos perjudiquemos. Muchas gracias, Pedro, por haber venido. Juliana, muchísimas gracias. Un placer. Señores, pausa comercial y regreso en instantes con más hasta las 6 y media. Dije a las 7, no hasta las 7, al inicio, pero no, ya sería una hora y media, no sean malos. Encima tengo programas hasta las 11 de la noche. Regreso. Regreso.